hola chicos y chicas pues quiero aquí mostrarles qué fácil es obtener ejotes tiernitos en casa y bueno me di a la tarea de sembrar algunos frijoles y aquí ven el resultado como pueden ver florece rápidamente en la planta desde pequeña ya tenía florecitas y la estoy llevando aquí y suba al barandal como pueden ver aquí cuando la guía ya está subiendo hacia arriba lo que es el pasamanos y trato de que vaya por la parte de abajo debido a que bueno aquí tengo unas luces de manguera para que bueno en la noche no se quede a oscuras el portal y aquí voy acomodando como pueden ver y próximamente vamos a tener muchos ejotes tiernitos de hecho ya le he cortado algunos y me los he comido así tiernitos frescos así es de que pues en cuanto haya más flor va a dar más tejotitos como ven y miren a los he estado manipulando y ahorita les voy a mostrar aquí en la parte de abajo lo sembré y les puse unos palitos de madera forraditos con unas cintas decorativas para que no se pudran que no se vayan a desbaratar verdad y como pueden ver miren ahí tiene los ejotes colgando ya que ya los está dando y también le puse dos palitos uno abajo y otro y los llevara llevar a la guía hacia el barandal aquí pueden ver los ejotes miren y si pudieron ver más abajo hay más así es de que se dan muy rápido estos los sembré hace como unos que serán unos 22 días más o menos que se me pasó poner la fecha pero miren como éste ya se puede cortar pero los voy a dejar que crezcan un poco más para que haya más más ejotitos y ahora sí que el frijol germina rápidamente y crece rápidamente y podemos degustarlos con un tiempo ahora sí que muy corto y aquí están dos plantas aquí planté otras está las planté hace como unos ocho días más o menos y pueden ver que van rapidísimo y ya cuando vea que crezcan más les voy a poner el palito para que suban también al barandal como ven aquí está otra planta y sigue floreando también tengo sembrado albácar miren aquí está la unión del otro palito que es el que lleva hasta el barandal a la guía y quiero también del otro lado del barandal sembrar pero creo que ya voy a sembrar chilacayotes porque me gusta mucho la sopa de chilacayote y bueno aquí pueden ver el albácar también tengo romero estas plantas las compré chiquitas y miren se ha dado muy bien pegó muy bien ahí en ese bote también tengo aquí hierbabuena tengo varias plantitas en algunas bases que hice de leche de esa leche que viene de cartón pues les hice unas macetas para poner en el piso en la tierra y bueno aquí pueden ver miren ya aquí a esta planta es a la que ya le corte algunos ejotes que ya estaban grandes pero pues ya ahora sí que vamos a tener muchos próximamente les recomiendo que si tienen por ahí un espacio bueno aprovechen y siempre en unos ejotitos que son deliciosos con huevo guisaditos a la mexicana con chorizo por ahí tengo la receta tengo la receta con huevo y tengo la receta con chorizo y bueno a la mexicana es lo mismo solamente no le agregan el huevo ni el chorizo y también quedan deliciosos con unos frijolitos refritos o una sopa de arroz la verdad que es un delicioso desayuno o una rica comida también y aquí puse otros frijolitos y como pueden ver esos también están chiquitos pero voy a llevar la guía hacia arriba para que se ve le voy a dar una limpiada y al a lo que es la el pasto que ha salido por ahí alrededor y así ya multiplicar verdad las posibilidades de que haya más ejotes y bueno mis hermosuras espero se animen y nos vemos la próxima bye